Un concierto, un concierto, un concierto, un concierto, ahora bailar, se necesita Oye, oye mi comprado, lo que trae tu gente Ave María, mujer, changa de con Juan, oye venena, veneno a el tanto, oye veneno, changa de con Juan Dime si te gusta, dime si te encanta, mamá, changa de con Juan, la noche será lo pecado Pa' que pueda bailar, changa de con Juan, ay caramba, oye como ríe, changa de con Juan Ando en mi ¿Qué voy a hacer? ¡Suelvo! ¡Qué amor es libre también! ¡Abuelito! ¡Dale, changa! ¡Buenas gracias! ¡ CLO02! En ... ¡Ole, responda! ¡Volito! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!